¡Hola! ¿Cómo están? Me encuentro en esta ocasión en Hunter de ingreso al cementerio San Hilarion. Aquí estamos viendo que gran cantidad de gente está visitando a sus seres queridos que ya partieron. Vemos que unos están ya de salida y que otros recién están ingresando. Vamos a ver cómo va el panorama a esta hora de la tarde, 12 de noviembre, Día de Difuntos. Abre y ya está en la casilla. Señor, cóbreme corona. ¿A cuántos es? 15. ¿Y ya está? También. ¿Lo que yo? El señor estaba acá. ¿Y ya está acá? ¿Qué es? ¡Manyamente! ¡Colaboremos con la casilla! ¡Es Michel! ¡Gracias! 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 ¡Qué ché! ¡Qué ché! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.